y seguimos aquí en el curso básico para dos en este tutorial vamos a ver cómo hacer una captura de pantalla que nos va a servir como evidencia como evidencia de algunas actividades vamos a empezar con la actividad 1 el módulo humo que justamente pide una evidencia de este tipo actualizar el perfil aquí me dice que debo actualizar el perfil y como evidencia publicar una captura de pantalla entonces cuando quiero capturar una pantalla que voy a la pantalla y quiero hacer la captura en este caso de mi perfil ya yo lo tengo actualizado tendría que hacer el proceso y nada que esté listo vamos aquí a la barra a buscar de windows y un cabo tuvo una herramienta que se llama recorte aquí está damos un clip y nos va a aparecer en pantalla aquí en modo vamos a seleccionar qué tipo de recorte queremos si un recorte libre es espectacular si queremos recorte de la ventana donde estamos o si de la pantalla completa en este caso te puede seleccionar de ventana que es una de esta pantalla completa lo voy a seleccionar pantalla completa y automáticamente ya está hecha la captura por lo que solamente me resta aquí guardar esa imagen te acabo de recortar la voy a guardar seleccionando donde la quiero guardar en este caso yo la puedo poner en imágenes o en el escritorio donde yo selecciono la voy a guardar en imágenes y le ponemos un nombre le ponemos un nombre a la imagen aguardamos ya podemos cerrar la herramienta que vamos a utilizar ahora y volvemos al curso puede dar hacia atrás ya estoy dentro de la actividad para publicar le doy clic a botón añadir un nuevo tema en el asunto de mover que exige la actividad en este caso me dice que coloca el nombre de la actividad como asunto que se lo pongo actualización de perfil y en este recuadro pongo un comentario relacionado a la actividad le voy a poner el perfil simplemente y aquí debajo acunto el documento o la imagen que acabo de crear en este icono le doy un clic le doy a examinar para buscarla recuerdo que la grabé en la carpeta de imágenes tiene que tener para recordar debe recordar en que carpeta guardó la información o el documento se llama captura de perfil aquí está selecciono y lo voy a abrir aquí confirmo que la imagen o el documento que yo deseo simplemente subirlo y él va a hacer el proceso de aquí está de agregarlo a la pantalla ya solamente me resta enviarlo o publicarlo y verifico que está hecha mi publicación aquí está de la actualización la voy a abrir para ver que me muestre justamente la imagen que acabo de subir así que puede ser cualquier captura de pantalla y agregarla a su actividad seguimos